Hay una instrucción de apariencia, entre las instrucciones de apariencia, que es muy conveniente para realizar animaciones de objetos. Cuando tenemos definidos varios disfraces para un mismo objeto, como ocurre en el caso del gato, tenemos el gato seleccionado, y si nos vamos a su pestaña de disfraces, vemos que tiene dos disfraces. En uno aparece con las piernas así y en el otro, de esta otra forma. Bien, con la instrucción de siguiente disfraz, podemos hacer que cambie el disfraz que se está mostrando ahora mismo para el objeto. Vamos a ver lo que ocurre si lo ejecutamos, si ejecutamos esta instrucción. Vemos que cambiamos el disfraz, y como tiene dos, si le damos al siguiente disfraz, pues vuelve al primero. Y ahora pasa al segundo, y vuelve al primero. Si ejecutamos sucesivas veces esta instrucción, como estoy haciendo yo ahora, conseguimos un efecto de animación. Si además hacemos que el gato se mueva, por ejemplo poniendo esta instrucción aquí, ahora estas dos instrucciones, cada vez que pinchemos en este bloque, van a provocar que se mueva a diez pasos y que cambie de disfraz. El efecto es como de un gato andando. Vamos a aprender a continuación cómo hacer que estas instrucciones u otras puedan ejecutarse varias veces sin necesidad de que estemos dándole nosotros repetidas veces al ratón para que se ejecuten. En la paleta de instrucciones de control, tenemos esta instrucción, repetir un número de veces. Esta instrucción, conforme a veces le denominamos de bocadillo, permite que un conjunto de instrucciones se puedan introducir dentro de ella. Por ejemplo, vamos a mover nuestras instrucciones que animan al gato aquí dentro. Esta instrucción se encarga de repetir, en este caso, diez veces, o el número de veces que nosotros indiquemos en este parámetro, en esta caja, las instrucciones que hay aquí dentro y en el orden en el que están colocadas. De forma que esta instrucción lo que provoca es que veinte veces se mueva diez pasos el gato y después cambie el disfraz. Y una segunda vez, mueva el gato diez pasos y cargue el siguiente disfraz. Vamos a comprobar su funcionamiento. Movemos al gato aquí y pincho para que se ejecute este bloque de instrucciones que repite veinte veces estas dos que hay aquí dentro. Ahí tenemos al gato moviéndose sin necesidad de que pulsemos veinte veces el número de pasos indicados en esta instrucción y el cambio de disfraz. Para completar este programa y hacer que se ejecute cada vez que pulsemos la bandera verde, pondríamos el sombrero al presionar bandera verde y como hemos aprendido en una sección anterior, deberíamos inicializar siempre a una posición inicial y a una dirección el gato para que siempre que arranquemos este programa haga lo mismo. Separamos por lo tanto esta instrucción, le decimos que inicialmente vaya a la posición en la que ahora está el gato, menos 139, 27 y lo ponemos apuntando en la dirección 90. Estas dos instrucciones serían las de inicialización de nuestro programa. Una vez que esté inicializado, debajo colocamos la instrucción que hace que veinte veces se ejecuten estas dos instrucciones. Vamos a ver lo que ocurre. Si volvemos a presionar, hace lo mismo empezando gracias a la inicialización desde el mismo lugar. Y si pulsamos aquí la bandera verde, al tener este sombrero también se ejecutará exactamente este programa. A esta instrucción repetir se le denomina bucle, porque lo que hace esta instrucción es ejecutar una vez estas dos instrucciones y luego volver arriba en forma de bucle a ejecutar otra vez estas dos instrucciones y así una tras otra hasta veinte veces repetir este bucle. La instrucción repetir es una instrucción de bucle que hace veinte veces lo que indicamos dentro de su bocadillo.